Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Seguimos reportando las incidencias sobre la salud pública, la economía y otros aspectos de nuestra vida del coronavirus COVID-19. Uno de los países más seriamente afectados en Europa es España, país donde además hay una importante comunidad peruana. De hecho, en España sabemos que ya hay unos 1.600 casos, la mitad, más de la mitad de ellos en la capital, en Madrid. Y es un país en el que viven 90.000 peruanos. Es importante saber cómo están las cosas por allá y por eso hemos tomado contacto telefónico con Marcos y Fuentes, periodista y escritor. Quien reside en Madrid, está ahí en España y además ha estado reportando con mucha frecuencia en su cuenta de Twitter lo que está pasando en la capital de España. ¿Cómo estás, Marco? Buenas tardes o buenas noches allá en Madrid. ¿Qué tal, Joaquín? Aquí ya las noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo están las calles de Madrid? Me contabas que has estado caminando por el centro. Ahora, ¿cómo es el panorama? Pues parece una película de Alejandro Amenábar. Abre los ojos, hay una escena en la que el protagonista sale por Gran Vía, que es esta avenida súper ancha de Madrid y no hay nadie. Y hasta ahora la gente no sabe cómo hicieron esa toma. Bueno, más o menos así. Con la diferencia de que hay carros. Tú ves todavía carros. Y de hecho, más que de costumbre, lo que yo estoy asociando a que la gente, o los que pueden, porque acá los taxis son mucho más caros que en Lima. Digamos que la gente que puede tomar un taxi lo prefiere a sumergirse en el metro, que la verdad se revela insalubre, ¿no? Si es que te pones a pensar. Claro. Ahora, ¿qué está haciendo la gente respecto del trabajo? Entiendo que las clases se han cancelado, ¿no? Las clases universitarias y escolares, por ahora. Sí, ese yo creo que ha sido el gran punto de quiebre, ¿no? Digamos que la vida hasta cierto punto continuaba de una manera más o menos habitual, hasta que este anuncio del gobierno, que ocurrió ayer y sea efectivo mañana, de cancelar o postergar las clases durante 15 días, tanto de las clases escolares como universitarias, yo creo que ese ha sido el punto de quiebre para la gente para decir, oye, no, 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 a esto que lo estábamos tomando, ¿no? Con memes y bromas y, digamos, de una manera más relajada, ¿no? Te lavas las manos y ya. Esto es serio, ¿no? Y como tú decías en la presentación, hay 1.600 casos aquí y, bueno, 35 fallecidos, que no es poco, ¿no? Este es el quinto país más infectado, ¿no? Y, bueno, a ver, aquí yo fui en la mañana al centro y lo que tuve que hacer eran, sobre todo, turistas, ¿no? Madrid es una ciudad muy turística, ¿no? Que la gente que está, me imagino que muchos habrán cancelado sus reservas, pero los que ya están ahí, ¿cómo lo están tomando? En los sitios turísticos, en el Museo del Prado, por ejemplo, ¿siguen abiertos? ¿La gente está por ahí? Sí, los museos, justo hoy, los dos museos principales, los más grandes, que son el Prado y la Reina Sofía, han reportado una reducción sustancial de sus visitas. Y esto es grave económicamente porque, así como la minería es el principal ingreso del Perú, en España el principal ingreso es el turismo. Los servicios, en general, amarrados al turismo es la principalísima fuente de ingresos de España. Entonces, aquí están muy preocupados de que la cosa siga hasta el verano boreal, que empieza en junio, julio, agosto, ¿no? Pues si la cosa sigue ahí, y esa es la temporada alta, sobre todo cuando bajan de todos los países del norte de Europa, que se mueren de frío, bajan para aquí, eso podría golpear sustancialmente una economía que todavía no se termina de recuperar de la crisis del 2008. Y ya está viniendo esta nueva crisis generada por el virus, por la guerra de petróleo, o sea, la cosa está complicada económicamente también. Y ahora, en ciertos países se ha optado por el teletrabajo, algunas oficinas han cerrado, ¿es el caso también en España? Sí, de hecho se está incentivando, pero claro, todavía no hay una disposición que le diga a la gente, o que permita, por ejemplo, no sé, legalmente, pero que un trabajador pueda decir, oye, yo me voy a quedar eficaz, eso no, no existe todavía. Seguramente se está incentivando, se está diciendo, ¿no? Pero claro, hay un montón de cosas, o sea, de nuevo, si tu principal industria son servicios, no se puede teletrabajar servicios. O sea, quiero decir, un restaurante, la gente que va por una caña, la gente que va a un buceo, el turismo no se puede brindar mediante teletrabajo, ¿no? Lo cual choca mucho con cómo está estructurado el país. De hecho, por ejemplo, hay dos fiestas muy, muy importantes. Las fallas. Una son las fallas de Valencia, que es una locura, la ciudad entera está en la calle reventando petardos, con un muñeco gigante, que quema, es una cosa impresionante. Bueno, eso es el patrimonio de Valencia, que es la tercera ciudad más grande, y eso se ha aplazado hoy. Porque la Semana Santa de Sevilla, que también es como la Semana Santa más famosa de este país, también. Entonces, eso es, yo creo que por eso hoy día la gente ha salido a los supermercados y los ha vaciado, ¿no? Y ha entrado un poco el pánico hoy día. ¿Y cómo está el abastecimiento? Es decir, si tú vas actualmente al mercado a comprar productos de primera necesidad, ¿hay disponibilidad o se nota ya algo de escasez? No, hoy se han vaciado los supermercados, ¿no? Y de hecho, o sea, había gente, o sea, había cola para entrar a los supermercados, con eso te digo todo. Ha sido grave. Ahora, yo creo que eso es pánico, simplemente, ¿no? Es la novelería y no sé qué, que se junta con que el martes es el día del mercado, aquí por tradición. El martes la gente va a hacer su compra, digamos, los que pueden salir los martes. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Pero, a ver, no va a haber un desabastecimiento. Yo creo que ya mañana, pasado, la cosa se va a recuperar, ¿no? Igual la gente está atendida, o sea, hay un... Siempre hay un poco de pesimismo apocalíptico de la gente decir, bueno, ya no voy a comprar todo lo que se pueda. Pero ya ha salido el gobierno a pedir calma en esas situaciones y, bueno, vamos a ver qué pasa. Y respecto de la frecuencia de los vuelos, ¿sabes si hay algunas rutas que se han cancelado de entrada o salida del aeropuerto de Barajas? Solo Italia. Solo entrada y salida con Italia, que es el principal país de Europa afectado, ¿no? Nada más por el momento. Bien, bien, habrá que decir. Me imagino que esto debe ser duro para los españoles que, además, son tan sociables y les gusta salir a tomarse una cerveza, encontrarse. Esto va a afectar esos hábitos tan madrileños, además, ¿no? Sí, ¿no? Porque esta cultura de estar en la terraza, además, es como hasta bonito ver. Porque son de todas las edades. Estuve señora, pues, de 60 años, tomándose una chela en la calle, así, con mucha tranquilidad, además, ¿no? Sin los dramas que se asociarían a esa situación en el Perú. Entonces, sí, sí, claro. Yo, de hecho, como esto de las... Solo la Semana Santa y las fallas ya son un golpe a la identidad nacional aquí. Claro, claro. Entonces, esto de evitar las aglomeraciones de gente, sí, pues, no. De hecho, hay un político más o menos importante, que es Ortega Smith, que podría ser el segundo, si quieres, de Vox, que es este partido de ultraderecha. O sea, hicieron un meeting y hay unas imágenes en el video que se le ve al tipo tosiendo al lado de Abascal, que es el número uno de Vox, ¿no? Y eso fue el domingo y hoy ya se ha reportado que tiene el coronavirus, ¿no? Entonces, a nivel político también va a empezar a afectar. Caramba, bueno. Esperemos, pues, que por lo menos estos días de reclusión sean propicios para la escritura y la lectura a las que estás abocado ahora, Marco. Sí, sí, eso es lo único que, bueno, saldré al parque a disfrutar del sol, nada más. Bien, Marco, te agradezco mucho por este enlace, pues, y esperemos que la cosa mejore pronto allá en España, donde además hay muchísimos peruanos viviendo. Muchas gracias, Joaquín. Solo quisiera decir una cosa que, la verdad, viendo la cosa en Perú, yo me preocupo, que es que yo creo que el gobierno peruano debería aplazar las clases de una vez. O sea, aquí lo que se critica al gobierno de España es que se ha demorado en reaccionar. Y entonces, por eso ya tienes esta situación de crisis que veo hoy día, como de pánico, no sé qué. Yo creo que de una vez, si aplazas las clases en Perú un mes, no pasa nada. Ha pasado antes, ha pasado otras veces en el Perú. Las aplazas un mes, yo creo que ahí podrías, por lo menos, mitigar el impacto de la llegada del virus, porque ya llegó y va a seguir aumentando. Entonces, hay que tratar de evitar esas aglomeraciones de gente. De acuerdo, más vale prevenir que lamentar posteriormente. Gracias, Marco. A ti, Joaquín. Un abrazo. Gracias. Gracias. Bien, era Marcos Cifuentes, periodista peruano que reside en Madrid y nos estaba dando la imagen muy cambiada de la ciudad. Y en general es una imagen que se repite en muchas ciudades de España a raíz de la irrupción del coronavirus COVID-19. España es uno de los países más afectados. Como decíamos, tiene 1.600 casos confirmados, más de la mitad en Madrid. España es un país, además, donde viven 90.000 peruanos. O sea que vale la pena hacer un seguimiento diario a lo que está pasando allá también. Y además España es muy cercano a Italia, que es uno de los países más severamente afectados en todo el mundo por este coronavirus. Esta es una noticia en desarrollo. Vamos a seguir informándoles sobre la situación del coronavirus en todo el mundo y en el Perú a través de nuestra web de Perú 21 Televisión. Y además todo el análisis y detalle a fondo mañana en nuestra edición impresa. Con permiso.